Cortoño LR, seguimos Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer y me llevo mi sombrero blanco Todo dice que te queda muy bien cuando vas por las calles paseando Y que dice que ni lo compare, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer y me llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer y me llevo mi sombrero blanco Todo dice que te queda muy bien cuando vas por las calles paseando Todo dice que te queda muy bien cuando vas por las calles paseando Y que dice que ni lo compare, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito mi sombrero blanco Esto es Cortoño LR ¡Vamos, claro que sí!